Un crimen que conmocionó a España. Si te gustan los relatos de horror, sígueme en los episodios de la cripta. Hoy, en el Closet del Crimen, desempolvaremos la historia del asesinato de Eva Blanco. El 20 de abril de 1997, en la localidad de Algete, en Madrid, se encontró el cadáver de Eva Blanco. Apareció en una cuneta, en un paraje denominado Las Pesqueras, junto a una rotonda cerca de la carretera. El cuerpo se encontró con signos evidentes de violencia, revelando en la autopsia que había recibido al menos 19 puñaladas repetidas en la nuca, parte posterior del cuello y espalda. Al igual, mostraba signos de abuso sexual. De la misma manera, en los análisis posteriores a su muerte, se obtuvieron muestras de ADN en el semen de un varón. Pronto, se comenzó una investigación por la policía de España, recibiendo el nombre de Operación Padilla, la cual se prolongó casi 18 años. Se centraron inicialmente en los círculos más cercanos de la víctima, como amigos, familiares y conocidos. Si bien, los resultados que se fueron obteniendo fueron infructuosos. Desgraciadamente, el día del crimen hubo una gran lluvia, lo cual impidió poder recabar más pruebas. Lo único que pudo ser rescatado fue una huella de zapato de un hombre. Varios chicos con antecedentes penales del lugar fueron investigados e interrogados. Sin embargo, no hubo arrestos por el crimen en ese momento. La crueldad y saña con la que la menor fue apuñalada y asesinada convulsionó a España y miles de personas acudieron a su funeral. Los restos del semen encontrado en la vagina de Eva Blanco impulsaron la agresión sexual como posible móvil del crimen. Al cabo de dos años, el alcalde del lugar despidió a todos los varones del área que fueran de manera voluntaria a dejar una muestra de su ADN. A ese llamado acudieron alrededor de 5.000 hombres. Pero la fiscalía no aprobó esa medida. La familia de Eva también ofrecía una recompensa a quien diera información que llevara a la captura del criminal. Gracias a las pruebas de ADN, se pudo centrar el foco en las características concretas que tenía el asesino. Se trataba de un hombre de rasgos norteafricanos, como finalmente se ha podido comprobar después de su detención. La Guardia Civil publicó un retrato robot de un hombre al que un atestigo vio en el lugar en el que apareció el cadáver de Eva, para encontrarle y determinar si podía aportar datos sobre el crimen o incluso era el autor material del mismo. Se trataba de un hombre de entre 35 y 40 años, con una altura comprendida entre 1.70 y 1.80 metros. Pesaba alrededor de 75 a 80 kilos. Además del testimonio de esta nueva testigo, se desprendía que el hombre tenía el pelo castaño, corto y de punta. En la parte superior, se caracterizaba por una cara cuadrada y curtida, con ojos negros y hundidos. Y el día de los hechos vestía una camisa blanca y jersey de cuello de pico. Las confesiones de este testigo contrastaban con otras manifestaciones recopiladas en el año de 1997, que apuntaron también a la existencia en la zona de un vehículo Renault 18 de color blanco. El 1 de octubre del 2015, gracias a todas las características que arrojó el ADN, se dio con la identidad del asesino. Su nombre era Ahmed Chell. Fue detenido en Francia. En ese momento contaba con 52 años de edad. Se había casado y contaba con tres hijos. En el momento del crimen, el hombre vivía en el Jete. Y hacía trabajos que fueran galleto, construcción, albañilería o transporte. Después del asesinato, huyó a Francia. Chell fue encontrado solo en su celda, ahorcado con los cordones de sus zapatos a la hora de la apertura de las celdas. Desde que entró a la cárcel, Chell estuvo en un protocolo de prevención de suicidios. Era acompañado a su celda, en virtud de pronóstico de los psiquiatras y psicólogos. Después se consideró que se le podía dejar solo, como él había pedido y también había pasado los controles a los que se le sometieron los profesionales en la prisión. Sin embargo, se suicidó. El Clóset de El Crimen te agradece por haber escuchado esta terrible narración. Si el video te gustó, por favor, regálanos un like y compártelo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. En CEDC, te deseamos una excelente noche.